Yo pasaba muchas penas Quédate en la vela mía, siento un gandolo profundo Pero como solitado no te lo puedo decirte Quédate en la vela mía, me conformo de mirarte Ay, pero aquí la pena es tu medulave, tu medulave Ay, pero aquí la pena es tu medulave, tu medulave Ay, pero aquí la pena es tu medulave, tu medulave Ay, pero aquí la pena es tu medulave, tu medulave Ay, pero aquí la pena es tu medulave, tu medulave Ay, pero aquí la pena es tu medulave, tu medulave Pero mañana me voy cantando por el mundo entero Cantaré esta canción pa' recordarme de ti Pero si el año que viene nos veremos otra vez Tengo corazón partido, eso de tanto quererme Pero como soy tan, no te lo puedo decirte Quédate en la vera mía, me conformo de mirarte Ay, pero que la pena es tu mano, lave, tu mano, lave Ay, pero que la pena es tu mano, lave, tu mano, lave Ay, pero que la pena es tu mano, lave, tu mano, lave Ay, pero que la pena es tu mano, lave, tu mano, lave Ay, pero que la pena es tu mano, lave, tu mano, lave Ay, pero que la pena es tu mano, lave, tu mano, lave Ay, pero que la pena es tu mano, lave, tu mano, lave Ay, pero que la pena es tu mano, lave, tu mano, lave ¡Gracias!